¡Hey! ¿Qué tal Fracti? Yo soy Fracti y bienvenido al capítulo 5 de Pokémon Ultra Ray de Hardlock. Y bueno chicos, vamos a continuar, nos quedamos aquí en esta web y después de vencer a este miembro del equipo Rocket, así que bueno, vámonos, vámonos y vámonos. Ayer atrabamos un Pilosoing, así que, ¡eh, eh, eh! ¡Clave este Pilosoing! ¡A mí no me engañan! ¡Este Pilosoing es clave! Y a ver, vamos a dejar que salgan algunos Pokémon para no gastar el repelente ya, o sea, porque no soy rico ni mucho menos, así es que, bueno. Bueno, salga Mega Gengar y pues ahí, ahí nos ponemos del repelente, ¿verdad? Así que bueno, vamos a contar, ¡eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Que es demasiado Pokémon! ¡No me dejan avanzar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así que, ¡pre-ve la botella del nieve! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a ver qué me saca! ¿Saca un Dirling? Bueno, vamos con nieve polvo, porque mi Pilosoing pues muere con este Dirling, ¡claro que sí! ¡Y se muere! ¡Woo! ¡Ahí está! ¡Le enviamos! ¡Sube al nivel 20, lo cual me agrada! ¡El siguiente es... me suban, suban, suban! ¡De urina puede, de urina puede, mi querida, de urina y de polvo! ¡Y este suban se va para las cavernas del halcón dormido! ¡Claro que no! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Eh, sigamos! ¡Wow, coches! ¡Sube al nivel 21! ¡Wow! ¡Pan! ¡Sube al nivel 21! ¿Quiere aprender algo? ¡Pues sí! ¡Quiero aprender 5 rayos! ¡A ver! ¡Eh, vamos a crearle confusión! ¡Porque 5 rayos! ¡Pues es mejor! ¡Todo el mundo sabe que es mejor! ¡Así que, continuamos! ¡Vámonos! ¡Eh, un momentito! ¿Una piedra lunar? ¿Para qué? Pues, por si tenemos un Pokémon que evolucione por piedra lunar, que no lo creo. Pero, bueno, no nos perjudica, no nos beneficia de nada. Pues, bueno, la tenemos ahí en la mochila, si la necesitamos la usamos y si no, pues acá en la mochila. Así que, segunda batalla del día de hoy, ¿eh? ¡Spill! 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 ¡Eh! Creo que ayer aprendió... Creo que ayer aprendió... Sí, sí, sí lo aprendió. Sí lo aprendió. ¿Vos con... ¿Con Nagorin? ¡Anda, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Este pequeño Spill! ¡Que me congeló! ¿En serio? ¡Pero que me congela el primer torno! ¡Porque así soy de pro! ¡Claro que yes! ¡Veamos! ¡Van a ver! ¡Siguiente! ¡Es un... Servain! ¡Para Servain! ¡Servain! ¡Servain! ¡Tipo! ¡Tipo planta! ¡Tengo a mi querido... ¡Eh! ¡De urina! ¡Así que bueno! ¡De urina! ¡Vamos! ¡Vamos con... ¡Nieve polvo! ¡Y este! ¡Servain! ¡Pues se va! ¡Este! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡A ver! ¡Continuemos! ¡Eh! ¡Siguiente! ¡Voldor! ¡Pues de urina! ¡Puede! ¡De urina! ¡Puede! ¡Porque tiene! ¡Eh! ¡No me acuerdo el ataque! ¡Pero es! ¡Tipo tierra! ¡Y lo reviento! ¡Claro que yes! ¡Ahí está! ¡Y! ¡Nosotros! ¡Continuamos! ¡Aún! ¡Con 15 vidas! ¡Eh! ¡Estoy pensando! ¡En! ¡Bajarlo! ¡A 10! ¡Pero tengo miedo de que si lo bajo a 10! ¡Me empiecen a salir Pokémon tochos! ¡Y! ¡Y! ¡No quiero! ¡Eh! ¡No quiero! ¡Mejor! ¡Eh! Bueno ya! ¡Continuamos! ¡Y! ¡Continuemos! ¡Llegamos a Ciudad Celeste! ¡Lo cual es bueno! ¡Eh! ¡Lo cual es bueno! ¡Eh! ¿Cuántos Pokébolas tengo? ¡No lo sé! ¡Eh! ¡No lo sé! ¡Pero a ver! ¡A ver! ¡Eh! Por cierto, estoy grabando a las 3 de la tarde! ¡Para el que! ¡No! ¡No quiero guardar! ¡Para el que quiera saber! ¡Porque! ¡No sé! ¡Eh! ¡15 Pokébolas! ¡Bueno! 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 ¡Que! ¡Que tengo Pokébolas para capturar! ¡Eh! ¡Así que! ¡Eh! 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 ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Vamos! 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 ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Que no! ¡Dinadonos que un! ¡Miltank! ¡Eh! ¿Picotazo? ¿O qué le hago? ¡Uh! ¡Por poquito la mato! ¡A ver! ¡Otro no le puedo hacer! ¡Eh! ¡No le puedo hacer otro! ¡Ni de broma! ¡Ay! ¡Miltank! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Vamos con... Nadoren A ver, se sube la defensa Vamos con un de atruino Lo paralizamos A ver si así se captura Vamos, Meltan Te quiero en mi equipo Uno Se captura Claro que sí Para, 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 para Vamos a ver Nombre Súper raro que se va a llamar Pero Bueno, bueno Veamos Espérame un momento Deu Que bueno Que bueno Pero, eh, eh Que me toca levelearlo, eh Me toca levelearlo Porque si no Porque si no Me, me lo matan Y si me lo matan Pierdo una vida Y si me, me Y si pierdo una vida Me quedan 14 vidas Y si me quedan 14 vidas Pues no quiero tener 14 vidas Así que bueno Así que bueno Vamos a continuar Y todos felices Y contentos Y que vaya leveleando Por mientras Va el capítulo Yo ya lo levelearé Fuera de cámara Y bueno Bueno Que posiblemente Tenga que levelear A otro, eh Posiblemente Tenga que Levelear A otro Vamos Vamos A ver A ver Que me sacas Tranquil Pues vamos con Me de polvo Y te congelas Porque estamos en invierno Y los pagaditos Se mueren en el invierno Muérete Ahí está ¿Deu Quink? Pues Sube el nivel 7 Bien Siguiente Monferno Para Monferno Tengo 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 De urina Con el ataque De tipo Tierra Que es Bomba Fango No No Eh Que me pongo Tenso A la mínima Que me pongo Tenso A la mínima Estoy al nivel 8 Bien Eh Aprende Pisotón Eh Que no vi Que Pokémon era Pero Eh Que da igual Entonces que lo bajé Con la sombra No me hace Nada Me hará Pero Lo que no me hará Es que me bajó La defensa Especial Lo cual Bueno 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 Tenemos que trabajar En la defensa Especial Eh Siguiente Es Ratata Alola Ratata Alola Bueno Vamos a atacar A Goji 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 A ver Goji A ver Goji Vamos con un Lanzarrocas Hace el ántico Me baja la defensa Física Vamos con un Lanzarrocas Y se muere Porque no tiene mamá Por eso se murió Pobrecito Ratata A ver Sigamos 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 A ver Ya 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 Vete Ya vete Ya vete Que tengo 15 vidas Y Mis 15 vidas Que me van a servir Para la liga Pokémon Y que Eh Eh Imagínense Que gano El Hardlock Con 15 vidas Imagínenselo Eh Sería Un youtuber De la hostia No no es cierto No es cierto Pero Bueno Vámonos Vámonos Que tengo que Cruzar el monte El monte El puente Pepita Para capturar Otro Pokémon Para Para poder Tener El equipo Completo Con 15 vidas Y wow A ver Comenzar Si Vamos a ver No iban No iban Pues mira No iban Pues mira No iban Que te digo yo Que Que te digo yo Pues que demores Eso te digo yo Eh Pan Debrina Subir al nivel 9 Que bonito Lidwick Para Lidwick Pues que Tengo Un ataque Tipo Tierra Ahí Está Muertito Lidwick Son Lidwick Pero Tuve Que matar Siguiente Wobat Pues Vamos con Viento Con polvo Nieve Y lo matamos ¿No? Lo matamos Muerto Bien Nivel 21 Por cierto El líder de gimnasio Está a nivel 22 Y mis Pokémon Pues no están No están Tan bien Que digamos De nivel Eh Kakuna Bueno Bueno Para Kakuna Tengo a Goji A ver Goji A ver Goji Que vas a hacer Tu contra Este Kakuna Pues vamos a darle Un Lanzarrocas Y muerto Wow A ver A ver Oye La verdad Me vale un poco Si pasa Eh Este también Eh Este Pilosai El que no quiero Que pase Es Este Wow Que Debo de ir Cuidando Los niveles Ya eh Que debo de ir Cuidando Los niveles Porque si no Porque si no Porque si no A ver A ver Sacamos A Goji Que haga Lanzarrocas A ver A ver Goji A ver Goji A ver Goji Que Con que nos Deleitas Con un Lanzarrocan Matando Este Pokémon Chico Pues bueno Muerto Me agrada Otro Opo Con energía En serio Eh Eh Sudutudo Goji Me vale Un poco Si sube Al 23 Al 24 Al que le de La gana Subir El que no debe De subir Es Nardin Nardin Así que Bueno Ay que me salió El estornudo A ver Siguiente Vamos con Vamos con Nuestro querido Pan Que Pan También De subir Al 22 Eh Bien Muerto De Orenazo Ve Al 21 Quiere Aprender Viento Hielo Viento Hielo Muy Pero que Muy Bien Me vale Mejor Que Nieve Polvo Eh Bien Goji Al 22 Bueno Van Al 22 Al 10 Bueno De Wink Pues bueno Eh Siguiente Sock Pues bueno Vamos con un Chico rayo Y lo matamos ¿No? O no O no Que si Yo tengo Que si Wow Muerto Y listo A ver Siguiente 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 Que Eh Que tengo Que apresurarme Que le tengo Que darme Prisa Sextraica Bueno Blitz Más bien Dicho Blitz Bombafango Bombafango Te mueres Adiós Y El siguiente ¿Quién es? Eh ¿Quién es el siguiente? Deu Quink Al 11 Ok Deu Quink Quiere aprender Un ataque Vamos a ver ¿Cuál es? Y es Batidaco A ver Mira Voy a quitar Gruñido Voy a quitar Gruñido Porque me Me gusta más El Batidaco Porque así Puedo curar A mis Pokémon Eh También Eh Siguiente No leí Pero ¿Qué importa Hombre? ¿Qué importa Hombre? Que Otra bomba Germen Y Que Tienes Levitación Que Tienes La Levitación Pero Que Me Importa Un camino Porque Tengo Viento Hielo Y Te Mueres U N Eh Bien A ver A ver Que ya quiero Pokémon derrota Que ya quiero Pokémon derrota Eh Vamos Vamos Fongus Vamos con un Viento Hielo Lo matamos Adiós Es que Estos entrenadores Son Bastante Facilito Pero El problema Está En Eh El problema Está En Que me hagan Un crítico Que vea Super efectivo Como Bomba Germen Como Bomba Fango Más bien Dicho A este Nidran Que Ya sabíamos Todos Que no tenía Ningún Ninguna Oportunidad Y que Se murió Ahí Está Y A ver A ver Siguiente Siguiente A ver Ya sobrepasamos Los 20 Minutos Pero Vamos A Tenemos Que Tenemos Que matarlos Eh, veamos 12, bueno Nivel 12 Bastante bien, eh Solo quiero capturar El primer Pokémon de La ruta de aquí Y termino el capítulo Así que, bueno Eh, última batalla Última batalla del día de hoy Del equipo Rocket Vamos a ¡What! Qué bueno que tengo viento y hielo Qué bueno que tengo viento y hielo Qué bueno que tengo viento y hielo ¡Te mueres! Bien Siguiente es un Es un Subat Pero ¿Pero qué es esto? A ver Vamos Muérete Ahí está A ver Nomás primer Pokémon de ruta Lo capturamos Y que le acabe el capítulo de aquí Porque ya sobrepasamos los 20 minutitos Así que, bueno Primer Pokémon de verdad Que es nada más bien No menos que un ¡Wa! ¡Karting! Vamos a ver Que tiene Eh ¿Qué le hago? ¡Dime que lleno! ¡No! ¡Ay no! A ver, un momento... ¡Ya lucharemos contra los dos entrenadores mañana! Pero quiero Quiero Atrapar un Pokémon hoy Así que Vamos, vamos, vamos Primer Pokémon en el ataque Nada más que un Stilix, vámonos A ver, a ver, a ver A Stilix si lo quiero Vamos con Espion Bueno, Sol Espion Más bien dicho Si Corrayo no lo mates Vamos con Gola Férrea No lo va a matar, de todos modos Bien No lo mato, eh No lo mato, no lo mato No lo mato de otra cola férrea Aunque le haya bajado en la defensa Pero no lo mato No lo mato, dime que no lo mato Sol Espion, no lo mates Bien Creo que si Corrayo Le quita menos Creo que lo puedo dejar en rojo Bien ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Captúrate! ¡Vamos! ¡Captúrate! ¡Nada! ¡En serio! ¡En serio! ¡Nada! ¡El equipo! ¡El sexteto! ¡Un tipo! ¡Eh! ¡No! ¡Que casi! ¡Que casi! ¡Casi! ¡De captura! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Este capítulo va a quedar muy, pero que muy largo! ¡Quiero un like! ¡Eh! ¡Que está quedando demasiado largo el capítulo! ¡No! ¡Captúrate ya para acabarlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡En serio! ¡Ah! ¡Soy el espion! ¡Dile que le capture! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡La cola! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡A! ¡A darle rápido ya! ¡A ver! ¡Que sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Vamos! ¡A ver! ¿En serio? ¡Mórete ya! Bueno chicos, va a dejarlo que mañana nos veremos con más de like, suscríbanse, comenten, síganme en Twitter y suscríbanse a mi canal secundario y nos veremos mañana con más. ¡Adiós!